Así que esta es una iniciativa de trabajar en forma conjunta con el municipio, nosotros brindar el espacio, las comodidades necesarias para la gente y para la gente de la Defensoría, gracias a la licenciada que está acá presente, que seguramente vamos a articular más acciones en forma conjunta y llegando a los otros barrios de la ciudad. En forma articulada, con provincia, para que la gente tenga los beneficios, no más allá de las banderas políticas y otras situaciones, pero nosotros tenemos que ver por la comunidad, por la gente, por el vecino, para que tenga todos los servicios que brinda tanto el gobierno de la provincia como el municipio. En primer lugar, invitarlos a todos, que se acerquen, que vengan, que se animen a hacer la consulta. Nosotros tenemos diferentes áreas, vemos desde educación, salud, servicios públicos, jubilaciones y pensiones, juicios sucesorios, o sea, que se acerquen para hacer la consulta que necesiten, acá van a recibir un asesoramiento integral, estamos un equipo interdisciplinario, así que la idea es que, más que nada, que se animen, porque a veces pasa eso, que los vecinos no se animan a venir a consultar. La idea esta, justamente, de la Defensoría Móvil es llegar a los barrios, llegar a la gente. Vamos a seguir, vamos a seguir por los diferentes barrios, ya vamos a mandar un cronograma, pero la idea es llegar a toda la ciudad de Palpalá. ¿Quién más que la comunidad de Palpalá, el municipio, para saber dónde están las necesidades de la gente y poder llegar? La idea es esa, que podamos llegar a la gente.